Hola amigos de Dragon City, antes de comenzar el video de hoy quisiera enviarle un saludo a Dreigamer Jiménez de Argentina Vamos a visitar a Dreigamer, están cargando islas, estas son sus islas, el del nivel 26, tiene 67 dragones Si quieres que te envíe saludos como a él y aparezca en uno de mis videos, solo tienes que dejarlo en los comentarios No te preocupes, estaré enviando saludos al final de este video a los que faltan por enviarle saludos Comencemos con el video de hoy Bueno amigos de Dragon City, aquí estamos con el episodio de hoy Lamento que no tenga peleas hoy, es que estaba jugando temprano, llegaste todas las peleas Prácticamente no tengo nada que hacer ahorita, solo recogerle el oro y les estaré enseñando un poco de mis islas En esta isla, en la primera isla, tengo estos dragones como pueden ver si quieren poner pausa de video para que vean los dragones detalladamente Y tengo muchos dragones, muchos, muchos, muchos Vamos a la siguiente isla que es donde tengo los 3 dragones legendarios Tengo por aquí este poco de granjas, tengo los hábitats hielo Para acá tengo los hábitats eléctricos y hábitats fuegos Con un hábitat oscuro también y los hábitats metal también Para acá tengo diferentes hábitats donde he montado los dragones más recientes Que están los dragones más poderosos que tengo Y aquí en las batallas, combate, en las ligas, gasté ya mis 3 oportunidades de ligas que tenía el día de hoy Y me queda el que no lo puedo vencer porque tiene muchos dragones muy poderosos Tengo 204 tickets, me faltan 98 Después tengo estos 18 para comprarnos esto El pack de cartas de dragón Tengo 204 lo que me alcanzaría para una de 109 Y también para una de 189 No me he habido cuenta de eso Tengo una para una de 109 Y para una de 189 ¿Creen ustedes que? Pero quiero regalar las 269 Dejen en sus comentarios ¿Cuál pack de cartas de dragón quieres que abra? La de 209 tickets La de 189 tickets O que siga reuniendo hasta las 169 tickets Bueno ya las 529 tickets ya no puedo ver Ya esa es mucha carta Pero elijan ustedes ¿Qué pack de dragón quieres que abra? ¿Qué pack de dragón quieres que compre? Solo déjalo en los comentarios Bueno aquí vamos a esta isla Que es donde tengo el dragón que me salió En el torneo Bueno aquí en el torneo copa prehistórica Ya lo completamos Déjenme decirles Lo he completado hasta usted Pero el último que completamos fue este No lo pudieron ver porque estaba grabando el video Y no activa el micrófono Entonces no se grabó la voz Entonces cuando lo voy a grabar Aquí estamos He completado esta copa Me he ganado este dragón Prehistórico Bueno eso es todo Lo que tengo nuevo Vamos a la isla globos La isla del tercer cumpleaños de Dragon City Tengo 767 globos Tenía 2000 y tantos Vamos a ver el área Nunca he hecho eso Por 299 globos Hay que solo seleccionar el área Y listo Vamos a ver Toda esta área Y hay Dos dragones señores Dos dragones 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 Vamos a llegar hasta allá Espero llegar Espero llegar No llegamos Tengo que esperar Hasta mañana Mañana estaré subiendo Otro video Que será más completo Este lo hice nada más Para enseñar lo que tenía Y lo nuevo que había hecho Y para enviar saludos Quiero enviar saludos A todos esos suscriptores Que están pendientes de mi No se preocupen No solo le enviaré saludos diciendo Si no Después que termine de hablar ahorita Este Le enviaré un saludo en el video Bueno amigos de Dragon City Espero que me apoyes con tu like Que me apoyes con tu suscripción A mi canal Si quieres más videos como este Déjanos comentarios Lo que te gustó Lo que no Y nos vemos En un próximo episodio De Dragon City Hasta Bueno amigos Aquí En esta parte de videos Es donde envío los saludos Quiero enviarle un saludo A Ignacio Rodríguez Él también es de Argentina Vamos a visitarlo Vamos a visitar su isla A ver que tal sus islas Él es nivel 50 Tiene 83 dragones Tiene 83 dragones Vean sus islas Vean sus dragones Vean lo que tiene ¡Suscríbete al canal!